Sí, yo estuve averiguando con mi universidad, porque la universidad tiene ciertos convenios, algunos de aquí de Estados Unidos, y lo que me detuvo en ese momento de seguir el proceso de intercambio con Estados Unidos fue que es muy costoso, porque aquí tú sabes que los que pagan más son los que no son residentes, entonces me salía la matrícula. Ahora mismo en la universidad yo no estoy pagando, porque afortunadamente me fue muy bien en unas pruebas que hacen en Colombia. Es un estudiante muy apto para poder agarrar muy buena beca. Sí, me fue bien en las pruebas ICFES, que son unas pruebas que hacen en Colombia cuando te gradué de la universidad en el colegio, y la universidad me dio una beca por ese buen montaje que saqué, entonces yo no estoy pagando ahora mismo en la universidad, y cuando ven, si me ven aquí a Estados Unidos me tocaría pagar, que eran como 10 mil dólares, algo así, 15 mil dólares, y eso es casi el doble de lo que vale mi matrícula en la universidad. Entonces, eso de pronto me tenía un poco frenado. Había pensado ir a Francia, porque yo también estudié francés, o sea, yo estoy estudiando sin español, inglés pues, tengo que practicarlo, igual en francés también lo mismo. Entonces tenía como esas dos opciones, o Estados Unidos, o Francia. Y en Francia la ventaja es que la educación es gratis, o sea, tenéis que pagar, creo que son 300 euros o algo así, o sea, no es nada. Lo único que es caro allá es la estadía, pero como no estoy pagando nada en la universidad, pues con eso puedo pagar.